Estaría bueno dominar ahora. Y lo hizo, con ese primer saque, Pedro Cachín. Gana su primer partido a nivel ATP. Sí, la verdad, bueno, para mí esto es un sueño, ¿no? Ya desde el día que dijeron que se iba a jugar acá en Córdoba un ATP, para mí, bueno, yo veía una oportunidad muy importante para jugarlo, sobre todo, y bueno, nunca pensé que se iba a dar mi primer partido acá en casa. Así que agradecer a todos los que vinieron y, bueno, sobre todo a mi familia. ¿Pudiste dormir anoche? Me imagino que fue una de las noches más especiales de tu vida. Bueno, yo creo que va a ser más difícil la de esta noche. Anoche, bueno, estaba bastante cansado por los dos partidos duros que había pasado en la quali, así que, nada, yo creo que esta noche me va a costar dormir porque, bueno, esto es un sueño para mí. Te toca a un rival que es un amigo el que viene. ¿Cómo se enfrenta a un amigo? Bueno, no sé contra quién me toca. Contra Carreño. Bueno, contra Pablo. La verdad que viví con él, así que nos conocemos bastante, sobre todo fuera de la cancha. Hemos jugado una vez, por más que él esté top 20, yo le gané, así que le voy a dar la revancha. Tenés a tu abuelo, tenés a tu viejo, tenés a toda la familia. Me imagino que este triunfo es para ellos. Sí, tenés a mi abuelo acá, la verdad que a mí me pone muy... Lo tenés ahí atrás. Muy feliz que venga y pueda disfrutar de esto. Bueno, muy pocas veces me pueden ver, vivo muy lejos, entonces que estén acá para mí, como te digo, es un sueño e intentar aprovecharlo al máximo. Abrazarse con la familia y a descansar. Gracias. 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 Gracias.